Hermosa, y pareciera que estás en otro planeta. Hemos llegado acá, a donde está la cueva de la supuestamente serpiente de oro. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien. Hoy nos encontramos en un lugar increíble amigos. Me encuentro en las torrecitas de Siruc, que se encuentra ubicado a 20 minutos nada más del distrito de Matar, amigos, acá en Cajamarca, Perú. Este increíble atractivo turístico amigos se encuentra en la quebrada Mataramayo, entre el cacerío Siruc y Chuxen. Así que vamos a conocer un poquito más amigos de este increíble lugar, vámonos. Esta es una obra maestra de la naturaleza amigos. Esto se ha formado por la erosión del agua y del viento. Miren, ha formado pues estas torres que parecen unos castillos medievales impresionantes, ¿no? De las épocas antiguas. Incluso algunos pobladores nos dicen que tienen algunas formas, que ha formado rostro de algunos animales o de algunos incas también, que en realidad nosotros como estamos de pasada nada más, no lo hemos apreciado. Pero miren esta maravilla amigos, en realidad la vista es hermosa y pareciera que estás en otro planeta. De verdad, pareciera que estás en otro planeta. Miren amigos, estos conglomerados han sido formados pues, como les digo, por acción del viento y del agua. Miren, esto es como un material arcilioso con arena conglomerado con otras rocas, miren ahí. Estas torres amigos pueden llegar a medir entre 10 a 40 metros en esta quebrada el Mataramayo. Y están intactas, ¿ah? Realmente tienen que visitar amigos, es increíble estar en este lugar. Y al frente también existe como un cañón, que la vista desde acá es espectacular amigos. Parecido al cañón del Kolka, pero un poco de menos dimensión, ¿no? La vista es hermosa amigos, de verdad tienen que visitar. Vamos a seguir caminando nosotros. Mi nombre es Gilberto Xa Torres. Cuénteme amigo Gilberto, un poco de la historia, ¿cómo se conoció, cómo descubrieron, cómo se formó este sitio maravilloso? Acá no se llamaba Azorcito, no se llamaba más antes. ¿Cómo se llamaba? Las Campanitas. ¿Las Campanitas? Sí, Las Campanitas. ¿Por qué se tenía ese nombre? Porque dice que el diluvio lo formó este turístico. Pasamos, no sé, así, así, botado, no sé, que el diluvio lo hizo. Es natural, como dicen, no lo hace, no lo ha hecho, lo ha hecho Dios. Claro, es la formación de la naturaleza. Sí, es así. Entonces acá estaban las campanas que ustedes me comentan. Acá estaban, sí, acá estaban, por eso estaban, colgaditas, como digo, ahí estaban puestas. Pero cuando ya vinieron, como digo, hacia abajo, los tringos vinieron y se regresaron rápido. Y decían, ay, ay, no, 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 no hablaban de su nombre, nada. Y se lo llevaron por una pequeña párrida. Y desde ahí ya lo cambiamos ya. Cuando robaron las campanitas, lo hicimos las torrecitas ya. Claro, entonces seguramente esas campanitas tenían algo de valor, pero no, pero se lo robaron. Debe ser seguro, si no, más o menos, ve, como... Si no, ¿por qué lo llevaron? Exacto. Sí. Bueno, buen dato, amigo. Sí. Vamos, vamos. Y mire, aquí ha sido, como les digo, para los chamanes. Acá es la cueva que se compactaban, acá en las cuevitas. Y la plata dejaban aquí en las ventanitas, ahí en las ventanitas, ahí dejaban la plata. O sea, hacían rituales de brujería. Rituales, exactamente. ¿Hay alguna historia, mito? Porque una vez vine de pasada también hace tiempo. Un niño me contó que hay como una serpiente de oro. Ah, sí, claro. A ver, cuénteme esa historia. Es ese aquí a mi sobrino, Ricardo Chamay. Abajo, aquí a la torre. ¿La torre? ¿La perfección de ahí? A las abejas. ¿Ya? Hay bastante abejas. Para acá y para ambos lados. Hasta la botita, hasta ahí. Y miren, la tremenda cueva ahí. Salió. O sea, que nos sorprendió, pues. Y él corrió. No corres, no corres. Corre y a los 15 días se lo coa. Se lo coa, mire. ¿Se lo coa? Se lo coa. Sí, se lo coa. Me dijeron que es brujería. No, su brujería fue su último. Entonces, el mito de la serpiente de oro termina ahí nada más. Sí. ¿Y no había personas? Y ahí está. La cueva está ahí. ¿Sigue ahí? ¿Y es de oro de verdad? Y oro porque la toma la foto y no sale en la cámara. ¿Y sale? O sea, lo toma en la foto y no sale en la serpiente. No sale en la serpiente. Pero cuando lo ven así directamente, es de oro. Grandaza. Sí, será de los cuatro metros. Abajo está, abajo está. Ahí está la cuevita. Ahí vive esa cueva. ¿Y no se han ido ustedes a tratar de... Yo me he ido. ¿Capturarlo? Me he ido hasta hacer los chakras, mire. Ya. Para verlo, para matarlo, güey. Pero ahí no se presenta, no sale. ¿No sale? No sale, no. Pero me supongo que sale a veces. Ajá, tiene sus días, sus horas, sale. Pues no. Sí, ahí, esa torre es mala. Es mala. Es mala. Es mala. Miren, amigos, de la leyenda que les estaba contando, en realidad, viene a ser un poco desierto. Hemos llegado acá, a donde está la cueva de la supuestamente serpiente de oro. Y en realidad, sí, pues, se nota que por acá hay unas marcas de que sale y entra. Porque acá es su cama, diga, don Gilberto. Vive, tu diente, que vive, ya ves. Claro, toda leyenda, todo mito tiene algo de cierto, pues, ¿no? Claro. Así es, amigos. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Ojalá logremos verlo, ¿no? Ah, ojalá. Sí. Bueno. Los chamás cuando venían, no venían temprano, venían acerca de las 11, las 12. A la una, almorzaban, venían aquí. Los botes de sufrir y hambre, se almorzaban, chequeaban. A partir de las 6 y a la tarde, recién entraban a la tarde. No entraban, temprano entraban. Pero siempre en la oscuridad. Ajá, sí. Dice que es un portón que se abre, ellos entran adentro. Sí, o sea que es una conexión directa con el diablo. Ah, exactamente, sí. Y es aquí, es pueblo, dicen. Todo que entraba, es pueblo. Ah, a eso iba, dice que era como un pueblo, o sea, como un portón a un pueblo. Ah, exacto, y por eso es aquí, una vez que entra en esta cueva, dice que se abre y se ve el pueblo legítimo. Tiene su luz, todo tiene acá. ¿Y usted ha tenido esa experiencia? No sé que, ese es mi abuelito, segundo Torres Díaz. Él me contó todo acá, porque él era sus terrenos. Él ha sido. Hoy en día ya no creo que aquí está eso. Ya no, por ahí te da contigo, ya vienen muchachos, venimos, todos ya. Ya no, para qué vamos a hablar también, ya. Ya no, no es malo ya. Listo, don Gilberto, pero igual, ¿no? O sea, hay que invitar acá a los turistas. Sí, hay que tener siempre en mente que, por si acaso, para los niños son su ojitos. Su ojitos, como coliartito. Ah, ya, ya, exactamente. Bueno, a partir de eso siempre es, es muy bonito la vista, ¿no? Se puede apreciar, pues son los paisajes maravillosos. Ese ya también parece el cañón de Colca, ¿no? Esa quebrada. Se ha teorado, porque mire, mi abuelito decía que acá cantaban, y allá se respondían. Es que se conexión ahí. Están de ya como para acá. Cuando gritas. Ah, exacto. Eco más abajito. Eco de bajito más. Ya. Excelente, don Gilberto. Muchas gracias, ah, por venir a la información. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, Tony.